Vente del chill, estamos free free Vente del chill, estamos free free Tú qué es lo que quieres de mí Quieres joderme la vida Ya pasé muchos días sin ti Y ahora vuelve pero frío Y es que tía, yo no sé por qué me odia Me hace daño, sepe que intento algo Te acaba ganando, yo estoy en la gloria Tú estás sola porque es que te quiero Sé que eres del pasado Ya no sé quién eres, no sé Ya no me tienes, close friends Ya no te sigo, ando tranquilo Tú te quedaste y yo me he ido Vente del chill, estamos free free Vente del chill, estamos free free Tú qué es lo que quieres de mí Quieres joderme la vida Ya pasé muchos días sin ti Y ahora vuelve pero frío Y es que tía, yo no sé por qué me odia Me hace daño, sepe que intento algo Te acaba ganando, yo estoy en la gloria Tú estás sola porque es que te quiero Sé que eres del pasado Odio Me hace daño, sepe que intento algo Te acaba ganando, yo estoy en la gloria Tú estás sola porque es que te quiero Sé que eres del pasado Tú estás sola porque es que te quiero Tú estás sola porque es que te quiero